Hijo, si yo influyo. Bueno, pues quiero hablar ahora de un tema que se ha visto como una liberación, como un logro, que es concretamente el permisivismo sexual. Realmente aquí tenemos que darnos cuenta de que la sexualidad es un don, una dotación que tienen las criaturas sobre todo las criaturas superiores que encuentran una complementariedad entre varón y mujer y precisamente el varón tiene una sexualidad propia que funciona de una manera propia para los varones y la mujer la tiene también propia para las mujeres. Entonces, en esa diferencia hay como un atractivo, una atención también hacia el otro diferente. Siempre supone eso una atracción. Una atracción que tiene también una finalidad, que tiene precisamente la finalidad de la convivencia, de la acercamiento con otra persona muy distinta y sobre todo, pues se tiene el poder generativo precisamente con la sexualidad. Los órganos sexuales están precisamente capacitados para traer personas de la misma especie. O sea que es propio de los seres superiores y propio del hombre y de la mujer procrear a través precisamente de su sexualidad. Entonces, sí, hay dos factores muy importantes. Uno es el atractivo que supone ese acercamiento entre un hombre y una mujer y lo otro son las consecuencias de esa cercanía, de esa donación del hombre y de la mujer que en la generalidad de los casos, si no hay algún inconveniente, pues tenemos a un nuevo ser, se engendra un nuevo ser. Y aquí hay que tomar todas las consecuencias. Todas las consecuencias. ¿Por qué? Porque no se puede separar simplemente la atracción y el placer de la otra consecuencia que es la responsabilidad de engendrar un nuevo ser. Es impresionante porque es un nuevo ser idéntico a la misma especie, pero totalmente precario. Entonces depende del hombre y de la mujer que los han engendrado. Entonces por eso no puede ser un juego. Por eso hay que pensar también, yo mujer estoy ya capacitada para ayudar a una criatura inerme. Yo varón ya estoy capacitado también para seguir estas relaciones establemente y ayudar a la nueva criatura. Pues que lo pensemos, porque no se trata simple y sencillamente de un placer o de un estoy con alguien que me cae bien, sino pensar también en un futuro. Amigos, para Yo Influyo, Ana Tere López de Yergo.